¿Cómo andas? Hace un tiempo hice un vídeo cortito que a todo el mundo le gustó, lo compartieron, lo comentaron, etc. Así que vamos a hacer un vídeo un poquito más largo, menos cabeza, es decir, vamos a hacerlo con un sonido bien grabado. ¿De qué cosa? Mirá, acá me la pasan. Un vídeo un poco más largo de la JPM 100 P1, la original, la primera viola de Petrucci. Bueno, vamos a hacer una breve prueba para que escuches las tres posiciones de micrófono. Sí, recordá, tenés para abajo posición del puente, para arriba el neck y en el medio te hace dos single coil. Esta guitarra que es un espectáculo, es el clásico sonido en Canal Limpio de Petrucci. Vamos a empezar con la posición para abajo. Por si te interesa, los micrófonos son Steve Special y Air Norton. Si vamos a la posición del medio que te los hace single coil y sonido clásico. Y ahora escuchate algunos acordes simplemente con el micrófono del neck, que para tocar Canal Limpio por ahí no es lo ideal, pero... Todos los micrófonos suenan espectaculares. Déjame de paso a Canal Distorsionado y te muestro lo mismo, tres micrófonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Obviamente como en Canal Limpio usar el micrófono del neck para simplemente acordar, yo que sé, está bien, pero no es lo más común. En Canal Distorsionado tampoco es lo más común usar la posición del medio que te hace el split si tenés los dos single coil. Escuchá como suena también esa opción. ¡Suscríbete al canal! Y por último escuchá el micrófono del neck clásico al momento de tocar solos y pelotudeces varias. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí tenés más o menos algunas combinaciones de micrófonos. Y mi pobre memoria al momento de tratar de recordar algunos temas de Dream que tocaba hace como 20 años. Así que decime, ¿qué opinás de esta increíble JPM 100 P1, la guitarra original de Petrucci? Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Gracias. 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 Gracias.